El relojito cucu sonado Aparece mi frente ¿Qué tal amigos? Nuevamente ya reportándose su amigo Roberto Serrano Aquí para dejar el tutorial más de esta canción que en especial me gusta mucho a mí Creo que me identifico con esta canción Se llama El reloj cucu, creo que todos lo conocemos Una canción que hizo éxito con este grupo Aoronis, Grupo Ilusión Voy a dejar el tutorial de la canción para que aquellas personas que tal vez Dejen tocar esta clase de canción o música, muy bonita por cierto Un poco ya pasada verdad, que pegó mucho en sus tiempos Pero que sin dudas a todos a veces nos gusta seguir tocando esta clase de música Como a mí y pues espero que les pueda ayudar en algo Este tutorial, suscríbanse, apóyame con un like Para seguir con estos tutoriales que he comenzado Saludos a todos mis suscriptores Y vamos a comenzar rápidamente La canción está en la tonalidad de Mi Mayor Vamos a utilizar un musete, unos coros y un piano Entonces le voy a dar los tonos y los pasos para tocar Le vamos a empezar haciendo esto en el piano En Mi Mayor Vamos a empezar así en segundas haciendo esto Vamos a empezar así en mi, en mi también vamos a subir a Si Mayor Ok Después empieza ahí a cantar y vamos a hacer el adorno en sextas Empezando ahí igualmente Haciendo esto Ok Le vamos a hacer este en Si Mayor, este adorno Terminamos Terminamos Ahí en Mi Mayor Mi Mayor, perdón Y después Voy a repetir una vez más los adornos en sextas Para que se les quede bien y lo noten Mi, la, sextas Primeras en Si Y ahí quedamos Ahora vamos a hacer este piano Ok Voy a hacer esto Después Esto es lo que lleva el recuerdo Ahí vamos a meter unos coros ahí Vamos a hacer esto En Fa El descante va a empezar ahí en Fa Sostenido Menor Si Mayor Y caemos en un Mi Mayor Y el Re Quinto En la intermedia vamos a hacer esto Ok Una vez más Vamos a hacer esto aquí Este es Foneo aquí Ok Escribamos de las de toquecito Que identifica a esa canción Y aquí le podemos hacer el tono completo Si queremos En Si Mayor Y Do Sostenido Vamos a hacer este adorno acá Este puentecito Cuando estamos en Mi Para pasarle a Do Sostenido Entonces en Si la canción es Mi Mi Do Sostenido También la Mayor La Mayor Pero aliviar el adorno es con regla En las letras Cuando empiece a cantar Solo vamos a usar Mi La Mayor Si Y vamos a regresar A Mi En el descante Vamos a utilizar Fa Sostenido Menor Si Mayor Mi Mayor Y cuando haga esto Cuando escuchen este adorno Pasamos Nos pasamos a Do Sostenido Ok Prácticamente es todos los tonos amigos Y pues espero que les haya servido este tutorial Todo lo que llevo creo yo Dejame rectificar Ok Entonces vamos aquí después de hacer esto Ahora vamos a hacer otra Mi Otra vez Llegamos aquí mismo Ahora hacemos casi mismo adorno Un poquito diferente Vamos a hacer esto El que hicimos anteriormente fue a este Ok Y la terminación es igual Como al principio El relojito coco sonado El relojito coco sonado El relojito coco sonado El relojito coco sonado Coro Un poco llenando Un poco más Un poco más Prende la luz Yo no lo entiendo Esto lo tan soñó Papá, ay papá Se estancó al viento Es una canción de amor Papá, ay papá Me amar El amor de todo Yo no lo entiendo 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 ¡Gracias! 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 Pues ahí está mi tutorial El reloj Kukui Espero que les haya gustado y servido en algo ¡Hasta pronto!